en sus competencias. En torno a la jurisdicción especial para la paz se ha generado diversos debates en los que miembros de partidos políticos han dado a conocer sus posiciones y repartidos. Lo que se está convirtiendo es un monumento a la impunidad por varias razones. Para empezar, los máximos responsables de crímenes de la humanidad, si entre comillas dicen toda la verdad, no pagan un solo día de cárcel. Segundo, no importa si tienen sanciones o si se presentan pueden llegar al Congreso. Otro punto que se ha discutido son los bienes de las FARC. El hecho de que los familiares de las FARC se vuelven los testaferros perfectos porque a diferencia de los 48 millones de colombianos ellos no tienen que probar que sus bienes son lícitos sino que se pueden quedar con los bienes y el Estado tendría que probar que son ilícitos. Ante las inconformidades, el Centro Democrático a través de los congresistas Paloma Valencia, Paula Holguín y Álvaro Hernán Prada radicó ante la Registraduría un comité para recoger firmas que permite derrogar vía referendo tres puntos aprobados por medio del Fast Track. Vamos a recoger un millón ochocientas mil firmas en estos próximos seis meses. La Registraduría tendrá dos meses para analizar las firmas. Habrá una revisión seguramente formal por parte de la Corte Constitucional y habrá que convocar un referendo para que los colombianos tomemos la decisión. Son tres cambios a los acuerdos. Derogar la Jurisdicción Especial de Paz, impedir que criminales de lesa humanidad puedan estar en la política y sacar los acuerdos de la Constitución. Además, el Centro Democrático presentó en el Congreso una propuesta de reforma constitucional que busca crear una nueva sala en la Corte Suprema para juzgar a los militares y así evitar que sea por la Jurisdicción Especial para la Paz. La Corte ha sido muy clara que los acuerdos no hacen parte del bloque de constitucionalidad. Eso quiere decir que se le puedan hacer reformas a través de actos legislativos de referendo de Asamblea Constituyente. Un reparo similar hace el exministro de Defensa y hoy candidato a la presidencia por firmas Juan Carlos Pinzón. Hasta que yo estaba como ministro la idea era que iba a haber dos tribunales. Uno para miembros de las FARC en este caso y otro para agentes del Estado, que no solo son las Fuerzas Armadas, sino también otras personas que le sirvieron al Estado. Asimismo, le preocupa los antecedentes de magistrados que hacen parte de la gente. Por supuesto que ya mucha gente ha hablado de los antecedentes de algunas personas que fueron seleccionadas como magistrados por una tradición de haber gestionado negocios jurídicos en contra de las Fuerzas Armadas y en contra del Estado por mucho tiempo. Está en ellos ahora manejarlo de manera objetiva. Si no, ahí va a haber una dificultad que el país va a tener que enfrentar seriamente. Otros sectores políticos también anunciaron que no apoyarán la JEP. Cambio Radical, por ejemplo, lo hizo a través de una carta hace menos de un mes. El partido Cambio Radical no votará la ley estatutaria que reglamenta el acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz por considerar que esta iniciativa premia de manera significativa y desequilibrada a los miembros de la desmovilizada guerrilla de las FARC. Además, aseguran que no la apoyarán porque consideran que los magistrados nombrados tienen una clara tendencia política que de entrada no genera ninguna clase de garantías para la sociedad. Música 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 Música